Hola que tal mi gente bonita Soy Ángel Clásico Tu asociado independiente Y este es el día número 4 Del reto de 90 días de vivir sin azúcar Sin dulces y vamos Vamos bastante bien Seguimos transformando Todo lo que es posible Así que te invito a seguirme En mis redes sociales para que sepas más Sobre este reto Puedes escribirme por Whatsapp Más 52, 1, 55, 50 50, 59, 84 Pasa excelente noche